La desgarradora historia de vida de Delfina Bosco, mi papá le pegaba. Delfina Jerez Bosco se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas al revelar detalles de su vida privada. Todo se dio cuando la participante del hotel de los famosos charló con el chino Leuny sobre varias cosas y no pudo evitar emocionarse. Como si fuera poco, reveló su dura historia de vida. Y es que, la famosa reveló que su padre le pegaba a su mamá, Graciela. Mi mamá. Bueno, me ayudó un montón. Y me dijo yo quiero que seas lo que vos quieres ser. Siempre me apoyó, la verdad. Nosotros éramos clase media. Ella se separa justo cuando tenía 14 años. Y le costó un montón. Laburó de lo que podía. Lo que surgía. Y sé que está orgullosa de todo lo que estoy logrando. Mis viejos se separaron porque mi viejo fue violento con mi mamá en varias ocasiones y también... Bueno, infidelidad y bla bla bla, lanzó. Cabe recordar que Delfina hace algunos meses habló sobre los rumores de infidelidad que aparecieron por su romance con uno de los participantes del programa de El Trece. La famosa sorprendió a todos al romper el silencio. Quiero aclarar que vinimos todos en grupo, en plan de amigos. Con Martín somos amigos. Es un quilombo todo lo que se dijo. Nunca estuve en una situación así. Yo entré separada al reality. Lo que pasa es que en la edición del programa no siempre se dice todo. Comenzó. Y continuó. Entré separada y sigo separada. Y obviamente que estoy bien más allá de todas las acusaciones a las que no estoy acostumbrada. Lo que pasa es que uno no se separa de un día para otro. Yo pude hablar con mi ex. Nosotros tenemos un hijito. ¿Qué pasa es que uno no se separa de un día para otro?